Música Gracias, muchísimas gracias, retornamos al Tribunal de la Tarde, estamos en nuestra audiencia, ya está conectado vía la plataforma Zoom, nuestro invitado en el día de hoy, nuestro hermano y amigo, Víctor Villanueva, él es politólogo, experto en política internacional y nacional también. Víctor, buenas tardes. Bien, bien, un placer, Dionisio, Mildred, para mí siempre un privilegio estar con todos en este Tribunal de la Tarde, donde uno recibe, las citaciones que se reciben con mejor placer son las invitaciones del Tribunal de la Tarde. No, y vale destacar, Dionisio, que decías la formación profesional de Víctor también, que es el padre de nuestros dos sobrinos liceístas. Sí. Que no lo oigan ellos. Que no lo oigan ellos, que no lo oigan ellos. Yo creo que... Como hijo de un hombre serio, el varón es aguilucho. La hembra sigue los pasos de la mamá, de que es cogidista, pero eso es lo que ella va cobrando conciencia. Aunque me dicen por allá los vecinos que ya en la casa están todos preparados y que están más cerca de las estrellas que de otra cosa, por el color verde. Por el color verde. Por aquello del color verde. Víctor, Víctor, iniciando esta conversación, analízanos un poco lo que acaba de acontecer en Francia con las elecciones en ese país y que acaba de ganar de nuevo el presidente Emmanuel Macron, que aunque ganó de forma holgada, pero como que Le Pen se le acercó mucho. El crecimiento de la derecha con Le Pen. Sí, bueno, de entrada que haya tenido un triunfo con unos 17 puntos de diferencia, ya en verdad marca un hito que constituye sin lugar a dudas en una proeza política. Porque hay que entender que el presidente Macron es un político que surgió, es un outsider que surgió no de los partidos tradicionales de Francia con su propuesta en Marche, en Marche, y que de esta manera él logró configurar un conjunto de apoyos de distintas tendencias ideológicas en Francia, de la derecha, de la izquierda, de las extremas, de ambos lados también, y eso cuando inició su gestión de gobierno le pasó factura. ¿En qué sentido? Bueno, en que las ejecutorias de Estado no podían satisfacer a tantas tendencias tan divergentes, y que con el contexto de las crisis que se le constituyó vía la protesta de los chalecos amarillos, y que posteriormente a los efectos económicos y sociales de la gestión de la pandemia, obviamente que esto le pasó factura en su popularidad política, y que de hecho viene a sustentar mi planteamiento de que ha sido una proeza política, porque en los últimos 20 años en Francia ningún presidente había logrado repostularse. Es decir, desde Jacques Chirac a la fecha, nadie había logrado la proeza política, ni siquiera Nicolas Sarkozy logró precisamente configurar ahí una repostulación hacia la reelección. En el caso de estas elecciones, obviamente que aunque Marine Le Pen logró constituir un mejor caudal de votación, hay que señalar que los votos del grupo de izquierda, de alguna manera migraron hacia los votos de la extrema derecha de Marine Le Pen, sobre todo que eso llevó a que para la segunda vuelta, en el debate que realizó junto a Nicolás Sarkozy, esta hiciera algunos guiños a este sector en cuanto a las posturas, y por otro ángulo, que es el gran notición para todo lo que es la Unión Europea y lo que es Occidente, es el hecho de que Marine Le Pen planteaba la salida de Francia de la Unión Europea y también de la OTAN. Hay que recordar que Francia es la séptima economía del mundo, y es la única potencia nuclear que tiene Europa, y que este país constituye uno de los tres países del eje político y económico que ha sustentado desde la puesta en vigor del Tratado de Lisboa a toda la Unión Europea en esa triología que se fundamentó entre Inglaterra, Alemania y Francia, y que con el contexto del Brexit, ya entonces Francia y Alemania vienen a establecer este eje, pero que si con la salida de Merkel, que ya ha significado un golpe en el liderazgo político europeo, imagínese entonces que en Francia hubiese habido la salida de otro de sus líderes, pero no porque haya sido un líder consolidado, se tendrá que consolidar ahora en su segundo mandato, sino por el hecho de que la opción a suceder a Macron era precisamente una versión política totalmente antagónica a lo que son los elementos y los preceptos de la Unión Europea. Pero hay un aspecto, la lectura dice, bueno, perdió Le Pen, pero ese crecimiento sostenido de una política con ideas, incluso por momentos radicales, que por momentos hasta no se parece a su padre, sino se parece más a Girac en sus ejecuciones y demás, hablemos de lo que va a significar el futuro político de Le Pen y del grupo o el segmento a quien ella representa. Bueno, será muy difícil que Le Pen pueda presentarse nueva vez. Ya los sectores de apoyo de la extrema derecha están buscando otras opciones. Ella va a intentar mantener una vigencia y por lo que estoy viendo, será por la vía de la radicalización política. Por ejemplo, en su discurso de aceptación de la derrota, señaló que no fue una derrota limpia y que hubo subterfugios, no señaló ninguno. Y eso fue muy típico también de lo que ha pasado con Donald Trump en los Estados Unidos. O sea que entiendo que Marine Le Pen irá a una agenda de ser más contestataria a todas las falencias y debilidades que pueda presentar Macron desde el ejercicio del poder. Pero lo que dudo es que los sectores que le han dado apoyo a ella puedan tener en ella una nueva vez, por segunda ocasión, la representatividad de ella como figura política de los intereses de esos sectores como tal. Habrá que ver cómo esto se configura. Obviamente tampoco hay otra opción en la extrema derecha visualizada, pero en cinco años, que es el periodo de gobierno, es un quinquenio el periodo de gobierno de Francia, veremos cómo ahí entonces pueda haber, cómo va a ser el devenir político en la agenda pública de esta nación. ¿Existe la posibilidad, Víctor, en ese mismo tenor, de que el conflicto Rusia-Ucrania pudiese quizás, digamos, obstaculizar el ascenso al poder de Le Pen? Porque con la actitud y lo que se venía a venir, lo que se veía a venir, pues quizás los franceses se vieron atemorizados en que ella asumiera el control del poder en este preciso momento. Sí, bueno, no creo, vamos a ver, ¿qué significa que ellos hubiesen ganado las elecciones? Era puesta en memoria de todo el contexto de la Unión Europea. Si la Unión Europea se ve ahora, de repente, en menos de tres años, el Brexit, la salida de Merkel, que hubo liderazgo de 17 años de gobierno, en liderazgo puro, que atravesó y llevó o ralentizó la superación económica, pero al final del cabo mantuvo financieramente a todos los proyectos de Bruselas. Y la salida entonces de la única potencia nuclear que le quedaba a la Unión Europea, porque la otra es Inglaterra y ya no pertenece a la Unión, porque estuvo de manera matizada solamente dentro de la Unión, se ve que la Unión Europea entonces iba a correr el riesgo de quedarse sin esa capacidad en un incipiente liderazgo político alemán, que ha sucedido a Merkel y que todavía no ha fraguado. Y este contexto relacionado a la guerra de Ucrania, a la invasión en Ucrania, le ha llevado a que sea aún más difusa la consolidación del liderazgo político en Alemania, porque han tenido que jugar a combatir los efectos financieros comerciales que supone un conjunto de sanciones hacia Rusia, siendo Alemania el principal proveedor de la Unión Europea en insumos y el principal importador de los rubros que se establecen desde Rusia. Entonces, en ese contexto, Alemania está ahora mismo mirando hacia lo interno, hacia lo intrínseco, no está pensando en el contexto de la Unión Europea. Por eso sale al frente Macron en medio de la inestabilidad y la invasión que sucede en Ucrania, haciendo uso, y ojo, para mí, eso le dio los votos o el situal que lo pudo haber hecho superar todas las críticas que acumuló a lo largo de su primer quinquenio y que, parándose frente a Putin, primero intentando mediar aún por encima de lo que hasta el momento apenas ha logrado hacer el propio secretario general de las Naciones Unidas, Macron fue una de las principales voces que también hizo llamamientos a Occidente para que no continuara con la agenda que tenía la OTAN en la región. Pero, adicionalmente, Macron logró también que la propia Unión Europea estableciera su propia OTAN, su propio organismo de seguridad interna, porque en conversaciones junto con Merkel los dos establecieron para qué somos parte de la OTAN si al final el objetivo central de la OTAN es para darle seguridad a los Estados Unidos, no a la propia Unión Europea. Y la Unión Europea no tiene un organismo de seguridad para su propio entorno. Y por eso, en respuesta a eso, fue que después el gobierno de Estados Unidos con Biden estableció una alianza estratégica por el Pacífico con Australia a la cabeza, precisamente como una respuesta geotáctica ya en este contexto para hacerle frente a las pretensiones de China en el mar meridional. Hay un aspecto qué tan cierto los rumores que surgieron a partir de una fotografía de Putin sosteniendo una mesa y en la fotografía de un video, más bien, en el cual se evidenciaba unos ligeros temblores. ¿Qué hay de cierto sobre esos rumores de la situación de salud de Vladimir Putin? Bueno, no ha sido desmentido, no sé cómo técnicamente validar que sea actual ese video reciente, pero no me extrañaría que el señor Putin tenga alguna condición hasta de crisis de nervios por el tipo de agenda que está desarrollando y que está sumergiendo, sobre todo que es ahora exactamente ahora que empiezan a surgir los efectos de las sanciones que han establecido determinados organismos internacionales y de las medidas de retorción que han establecido de manera unilateral los estados como tal frente a las dimensiones económicas, dimensiones comerciales y financieras ante Rusia. este tema de que los oligarcas rusos son tentados como una red corrupta de parte del señor Putin y lo que vamos a ver ahora es cómo todo se alinea para empezar a generar la presión desde dentro en un radicalismo que aparenta ser estúpido de cara a lo que es el insistir en llevar a cabo las atrocidades que está cometiendo en la nación de Ucrania. Entonces el efecto ahora es qué tan caro estamos dispuestos a pagar para mantener unas pretensiones ahí que inicialmente le eran geopolíticamente legítimas a Rusia porque el tema de Rusia es que le estaban acordonando con una alianza estratégica militar en toda la periferia de su frontera. La reacción que él tuvo inicial que no es desde ahora es una reacción desde hace ya muchos años donde él ha venido advirtiendo 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 y Occidente había venido violando sistemáticamente porque ya habían acuerdos que se habían establecido desde el momento con Gorbachov de que la OTAN se comprometía en no expandir nuevos hacia nuevos estados como miembro para evitar así generar un cordón geográfico a lo largo de los países nórdicos hasta los países del sur que colindan con Rusia y este hecho es obviamente es una reacción que jamás voy a decir que sea legítima pero sí fue advertida y que fue una transgresión de una violación de un tratado firmado por las partes y que la transgresión inicial viene precisamente por los Estados Unidos entonces sobre esta base el presidente Putin ya tiene que enfrentar declaraciones como la de su gobernadora de Banco Central que dice que el dinero se acabó y por eso yo desde un principio en los espacios que he podido compartir mis opiniones he señalado que esta guerra no convenía de manera larga porque Putin tiene unas reservas financieras muy limitadas a inicio de la invasión las reservas financieras indivisas de parte de Putin no llegaban ni siquiera a 700 mil millones de dólares eso para una escalada militar de largo tiempo o indefinida no es dinero y eso se ha visto también expresada en el terreno de la guerra en donde la incapacidad táctica militar por parte de Rusia se ha visto evidenciada hasta en el orden de sus comunicaciones por ejemplo todas las comunicaciones militares tácticas de Rusia han sido interceptadas por Ucrania es decir solo Ucrania tienen capacidad de intervenir las intervenciones como las comunicaciones que realizan tácticamente los generales rusos por eso han tenido han sido más quirúrgicos en los contraataques y le han generado amplias bajas a Rusia y eso evidencia que no tiene capacidad ¿cuál es el temor de Rusia? bueno un presidente sin frenos por un lado y segundo que en sí solo Rusia representa en la tú sumas todos los países del mundo que tienen capacidad nuclear y Rusia lo supera como por un 30 bombas pero tienes más de 3 mil ojivas nucleares totalmente activas y que eso sí le da a ellos una capacidad de defensa con condiciones que son drásticas y que hoy conmemoramos precisamente en 1986 aquel escenario que nos dejó como referencia la planta nuclear de Chernobyl precisamente en Ucrania y que en su cuarto reactor hubo mala manipulación y que las atrocidades en consecuencia por la radiación todavía desde el 86 a la fecha la humanidad no ha podido superar Víctor otras señales extrañas que preocupan al mundo son las vistas recientemente en algunos videos de un hombre que nació el 20 de noviembre de 1942 tiene 79 años y es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Joe Biden en varias ocasiones ha estado en videos y hablando ante un público determinado y cuando termina da la espalda y va a saludar a personas que no existen eso ha ido calando mucho realmente habrá que ver los presidentes de los Estados Unidos están obligados por ley a hacerse revisiones médicas cada año vamos a ver en este escenario si Putin si Biden logra pasar precisamente estas evaluaciones médicas y habrá que ver si algún médico certifica o evalúa su condición neurológica para estar al frente del Estado esto aparenta ser ya una práctica diversa ha pasado en distintos escenarios se ha perdido ha hecho menciones y expresiones también fuera de discursos de lo que tiene establecido en discurso y eso obviamente que ha llamado a la atención Estados Unidos no se ha vedado a un presidente en los últimos años en las últimas décadas en relación a su salud ni siquiera pasó con con el presidente Roosevelt que en medio de la segunda guerra mundial sufría de polio y esto obviamente que tendrá tendría que ponderarse desde la desde el partido demócrata la continuación o no del presidente Biden en las elecciones próximas y venideras por lo menos porque habrá que ver si estará en las condiciones necesarias para estar así son cosas circunstanciales el propio bueno si tú te fijas en el caso de Donald Trump Donald Trump tiene más años creo que le lleva un año o Biden le lleva dos años a Donald Trump no recuerdo ahora pero son circunstanciales en edad le lleva dos entonces la cuestión es que son igualmente octogenarios ambos prácticamente y fíjate la diferencia en la salud mental que tiene cada uno en el desempeño de sus quehaceres políticos pasamos brevemente brevemente voy a pedir unos minutos porque hay un tema que para mí es muy importante y es el tema de Centroamérica de manera muy particular Najib Bukele el hombre que surge con una forma de gobernar atípica se manejaba todos sus decretos y toda su campaña lo hizo a través de la red de Twitter para algunos el presidente mejor valorado pero en los últimos meses hemos visto una guerra que ha llevado contra las maras esa población de bueno algunos denominan antisociales que pusieron pues en jaque todo lo que tenía que ver con la seguridad en San Salvador hablemos sobre el manejo como lo visualizas como lo perfilas como gobernante y a estos cambios en los cuales hasta la criptomoneda que ha querido poner como moneda oficial de esta nación centroamericana bueno sin lugar a dudas es un presidente atípico rompe todos los esquemas es propio de estos outsiders que salen al ejercicio del quehacer partidario y electoral el tema de la seguridad ha sido lo que inicialmente le dio el sustento de la popularidad al presidente Bukele porque este es decir había un estatus quo político en contubernio con toda la inseguridad que había en el país más inseguro de la región y esto obviamente que denotaba a que fuese así en un país considerado democrático entonces este presidente lo que ha venido es a romper con todo ese estatus quo todo ese contubernio que había entre clases políticas y clases delincuenciales y de manera disruptiva cuando él agotó todo se jugó todo el peso político en la conformación del congreso del salvador que irrumpió prácticamente en el congreso y que desarrolló un conjunto de posturas y acciones digamos inamistosas y hasta transgresiones a la normativa constitucional vigente parecían legítimas en una lucha política y yo le doy el mérito porque eso es tener popularidad para algo en términos de lo que necesitan las naciones si tú me preguntas Haití bueno Haití es lo que es pero algún estatus quo beneficia y en el caso del salvador beneficiaba un estatus quo entonces las posturas que han tomado él últimamente aparentemente son por el no cumplimiento determinadas cooperaciones que generalmente no se no se divulgan entre países y él ha reconocido públicamente las últimas semanas que el recurrecimiento de las de las de los indicadores de seguridad en el salvador se debe esencialmente a la no continuación del apoyo que le dio Donald Trump en cuanto a la administración de Biden y que de alguna u otra manera ha empoderado el 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 rol que ha tenido estos sectores sobre todo el área de narcotráfico en cuanto a seguir dimensionando tráfico ilícito de estupefacientes hacia los Estados Unidos y eso que se ha redundado en una en una espiral de violencia dentro del salvador él ha tomado un mes de suspensión de determinadas garantías de los derechos fundamentales para poder oprimir literalmente el día de hoy ha solicitado y creo que le fue ya aprobado a estas obras el segundo mes en extensión de la suspensión de estas medidas para precisamente hacer valer ahí el uso de la fuerza como tal la legitimidad política de esta medida está sustentada en su constitución y no sabemos cómo le podrá repercutir esto porque insisto está lidiando con la suspensión de derechos fundamentales gracias gracias a Víctor Villanueva por estar con nosotros vamos a un hombre inteligente inteligentísimo yo estuve hablando recientemente estuve hablando con gracias Víctor gracias recientemente estuve hablando con nuestro amigo Víctor López es un experto en política internacional precisamente asesor del presidente Bukele él va a venir a la República Dominicana próximamente y vamos a conversar con él vamos a ver si lo tenemos en el programa señores el tiempo ha sido cruel no nos da más espacio mañana si Dios lo permite a esta misma hora de 5 a 6 aquí estaremos en Telefuturo Canal 23 en el Tribunal de la Tarde 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 Gracias.